En un domingo soleado y además que tiene como condimento que es el domingo de Pascuas, Unión recibe a Defensa y Justicia. El Tate quiere llegar al primer puesto junto a Atlético de Rafaela y por supuesto dejar más atrás a todos sus perseguidores. Por el otro lado tenemos a un Defensa y Justicia que lucha por salir de los últimos puestos de la tabla. Unión quiere reencontrarse con la victoria como local. Esta es la fecha número 30 y se está cada vez más cerca del objetivo. ¿Los hinchas quieren su regalo especial en este día de Pascuas? ¿Esta es su previa? Y vos lo vas a vivir en el área. Y cuando voy llegando a destino, un calor muy grande me hace estallar. Vamos, 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 Tatengue, venganos de lejos, queremos ganar. Vamos, 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 Tatengue, esta banda loca hoy te vino a alentar. Y donde juega Unión de Santa Fe, ahí le estaré. Si juega en Cucu y si juega en Tucumán, si juega en Mendoza. Obvio, estamos viviendo nosotros un mundo de maravillas. Realmente queremos que salga campeón, pero más que que salga campeón queremos ascender, obvio. Falta cada vez menos para el objetivo tan deseado. Cuando empezaba el año, ¿creía que esto iba a estar ocurriendo ahora? No, no tan así, pero yo sí tenía esperanzas porque confío mucho en Frank Darío Kudelka. ¿Pero crees que el objetivo final ya se alcanzó? No, 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 es un torneo largo, es un torneo largo por antecedentes. Hay equipos que se han caído faltando pocas fechas, pero como el equipo te da tranquilidad, te voy a repetir y es un equipo que está bastante sólido, por eso nosotros estamos tranquilos, pero paso a paso, paso a paso he sido un técnico famoso. Nos quieren detener y que lleguemos tarde, no quieren que viajemos así. Cuando seguimos rumbo, fumamos, reímos, porque la ciudad nos busca bien. Vamos, 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 Tatengue, venimos de fiesta, no es justo perder. Vamos, 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 Tatengue, nos agrava mucho volvernos a ver. Y donde juega Unión de Santa Fe, ahí estaré, si juega en Cucu y si juega en Tucumán, si juega en Pendoza, en Córdoba, pa' cantar, viajando rojo y blanco yo podré cantar mi canción en el micro. Y donde juega Unión de Santa Fe, ahí estaré, si juega en Bolivia, si juega en Paraguay, si juega en el Chaco o en el Lujo Uruguay. Y a Cado, rojo y blanco yo podré cantar mi canción en el micro.